Los contratos de la novia de Juan Carlos Soperi con la alcaldía de Medellín. Andrea Bavos Pérez aseguró que no tenía contratos con la alcaldía desde 2020. Sin embargo, el colombiano halló hasta diciembre del año pasado. Aún aparece con correo institucional. Error. Hace unas semanas, el colombiano publicó un reportaje en el que se preguntaba de dónde sacaba tanta plata el candidato independiente Juan Carlos Soperi para sus vallas, pasacalles y gran sede ubicada en la calle Colombia con la avenida 80. Allí se habló de Andrea Bavos Pérez, novia al candidato y quien hasta por lo menos ayer aparecían los correos institucionales de la administración como contratista de la subsecretaría de planeación educativa. Después de dicha publicación, Bavos Pérez aseguró en sus redes que no tenía contratos con la alcaldía. Sin embargo, nunca explicó por qué aparecía en la base de datos de la misma con correo electrónico activo. Pues bien, en el gran debate de Medellín realizado por esta casa periodística en la noche del lunes 18 de septiembre, Bavos Pérez se nos acercó para decir que no era contratista a la alcaldía y para ello entregó un certificado en la Fundación Católica del Norte, en el que se dice que ella no tuvo vínculo laboral en convenios de esa institución. Ha suscrito con la Secretaría de Educación de Medellín entre 2022 y 2023. Es decir, que ellos no la habían contratado. Con ese documento, Bavos daba a entender que no había tenido contratos con la alcaldía. Es más, cuando entregó la carta dijo que sí había trabajado en la administración, pero en 2019 y 2020 y que si aparecía con un correo oficial se había un error. Andrea Bavos, que llevaba un micrófono oculto y tenía a alguien del equipo de Uperi grabando la conversación con un celular y quien se mostraba visiblemente nerviosa, no certificó con ningún documento que el correo fuera falso o que se tratara de un error y con la carta de la Católica del Norte no quiso dar a entender que no tenía vínculos con la alcaldía. Pues mintió, porque sí tuvo dos contratos en 2022 con el Pascual Bravo, que suma 72 millones de pesos. Además, su hermano David Bavos Pérez ha tenido siete contratos con el ITM, el más reciente en 2023, que suman 59 millones de pesos, incluyendo dos para trabajar con la Secretaría de la No Violencia, la cual lideró Juan Carlos Upegi. La gran pregunta que queda en los contratos de Andrea Bavos el año pasado es que fueron con la Secretaría de Desarrollo Económico y en el correo que tiene en la Alpujarra aparece como contratista en educación. ¿El error del que ella habla es tan grande o se trataría de una triangulación? El colombiano ayer buscó de nuevo, como el primero de septiembre, a Juan Carlos Upegi y Andrea Bavos a través de sus comunicadores y estos aseguraron desde antes del mediodía que estaban en un debate en Caracol Televisión, que tratarían de contactarlo. Nunca aparecieron. ¡Gracias!